La jefa de gobierno, Clara Brugada, instaló el Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia en la Ciudad de México. Este gabinete sesionará diariamente con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, buscando garantizar la seguridad y procuración de justicia en la capital. Brugada enfatizó la importancia de la coordinación entre autoridades locales y federales para reducir la inseguridad. Invitó a los titulares de las 16 alcaldías a participar mensualmente en el Gabinete Central y a instalar sus propios gabinetes de seguridad. Se anunciaron diversas acciones para mejorar la seguridad, incluyendo la revisión de cuadrantes, recuperación de módulos de seguridad, uso de la plataforma PISOR 360, mejora en la iluminación de avenidas principales y gestión para formar una policía metropolitana. La jefa de gobierno se comprometió a abordar el tema de la extorsión en una próxima sesión de Cabildo y exhortó al Congreso de la Unión a considerar este delito como grave. De esta manera, Brugada busca fortalecer la política de seguridad ciudadana integral en la Ciudad de México.